Moon Knight se ha estrenado, y en este vídeo os traigo las primeras impresiones del episodio 1 llamado El problema del pececito. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Damanuxteme y como siempre, bienvenidos. El episodio 1 de Moon Knight, Caballero Luna, es una perfecta introducción al nuevo superhéroe de Marvel Studios. La presentación magistral de una persona con trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple es una propuesta original de la compañía que viene directa de los cómics y está muy bien adaptado. En este caso, ni siquiera vemos al héroe en sí. El protagonista es al principio Steven Grant, una persona muy agradable que vive en Londres trabajando en un museo, menospreciado por su jefa, a pesar de ser probablemente el más inteligente y quien más conocimientos posee acerca de la mitología egipcia. Ese campo será importante en toda la serie, pues vemos por primera vez ese mundo sobrenatural, dioses egipcios y mitología al completo con Khonshu, el dios de la luna y de la venganza, a la par que entra en juego una secta en la que adoran a la diosa Amit, precisamente su líder, Arthur Harrow, tiene una profunda conexión y menciona que tiene el cometido de juzgar a la gente por sus pecados pasados y futuros para construir un mundo mejor. Hasta parece que conoce al protagonista gracias a una de sus identidades que está envuelta en estos líos de dioses. Escenas que seguramente veamos completas en próximos capítulos con el fin de unir todas las piezas del puzle. Los toques de terror con Steven huyendo de la deidad egipcia y el tono más serio tratado apunta a que Caballero Luna tendrá un gran recorrido más allá de su proyecto individual, algo diferente y fresco para el UCM. Oscar Isaac se sale totalmente interpretando a un complejo personaje, de un tímido, nervioso, agotado y aterrorizado Steven a un seguro e impotente Mark. No solo eso, en el doblaje se pierde el impactante detalle del cambio de acento. Steven un británico y Spector un americano. Sin duda algo admirable y atrevido, ha dado un muy buen resultado, y la elección de casting es sin duda otro 10 de 10 para su directora Sarafin. Todo apunta a que tanto Arthur como Steven son avatares de estos dioses con diferentes cometidos. El problema es que Steven guarda dentro de sí más personalidades como la conocida al final del episodio Mark Spector, el único con conexión directa a Khonshu a través del cual se convierte en el Caballero Luna. Su transformación, a la par que sus habilidades y pasado será explorado más adelante. Un detalle que me ha encantado es la dirección, técnicas perfectas para adentrarnos en la fragmentada cabeza del protagonista, recursos como los reflejos en el agua, el cristal o los espejos como símbolo de identidad, algo que ha sido siempre importante en la historia del cine y que aquí se utiliza de forma brillante. Esa representación se ve también al final cuando Steven intenta entender todo, incluso aceptar lo que parece que más teme, que hay más personas dentro de él, algo rechazado desde el principio porque cree que es directamente sonámbulo. Siempre está cansado, parece que habla con otras personas o va a ciertos lugares por las noches y no se acuerda, por eso se asegura atándose, cerrando su casa y poniendo señales para comprobar al día siguiente, tras su despertar, que todo sigue normal. Igualmente esas marcas se ven cambiadas a como estaban en un principio, otra técnica de dirección, aunque en el fondo me atrevería a decir que sabe desde el principio que algo va mal. Las pistas a su alrededor no hacen más que tirar abajo esa creencia que tiene él de sonambulismo, es demasiado raro. Pero bueno, eso ya es una suposición mía, lo comprobaremos más adelante. La falta de referencias al resto del UCM no es malo, se siente una serie más íntima sin necesidad de incluir de manera forzada, al menos al principio, guiños a personajes o eventos pasados. Se sostiene por sí sola. Esto tiene también sentido por el lugar donde se desarrolla, Londres y otros lugares hasta ahora no visitados en ningún otro proyecto como ese extraño pueblo sectario, alejándonos de esa Nueva York famosa por la Batalla de los Vengadores. Además, ya lo hemos visto recientemente en Ojo de Halcón o Spider-Man No Way Home. Al final, Steven Grant cede ante Mark Spector, quien aprovecha la unión con Conshu para derrotar a una criatura enviada por los nuevos villanos. Un pobre intento de hacer que Mark devuelva un escarabajo sagrado. ¿Qué es ese escarabajo de Amit? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué historia hay detrás de Spector? ¿Su misteriosa vida? Conshu, Arthur y la secta? Lo veremos más adelante en una interesantísima historia y una serie que promete mucho. ¿Y a vosotros os ha gustado este inicio? Muchas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima.